Conmoción en Francia tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron del adelanto de las elecciones legislativas. Los comicios previstos para 2027 tendrán lugar ahora el 30 de junio y el 7 de julio. Muy sorprendente, así que no tengo ni idea de lo que nos depararán las elecciones legislativas. Es cierto que esto da un poco de miedo. Anoche solo pude dormir tres horas. Estaba muy enojada por lo que está pasando en Francia y estoy muy triste y me digo que todo se está yendo al diablo y no lo puedo entender. La decisión de Macron fue anunciada tras el avance del partido Agrupación Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen, que logró casi un tercio de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo, uno de los mejores resultados de su historia. Los comicios anticipados no afectarían a Macron, quien seguirá presidiendo Francia hasta 2027, pero podrían provocar inestabilidad política en caso de que surja de nuevo una Cámara Baja sin mayoría clara para ningún partido o si Agrupación Nacional emerge como la formación más grande del país. Macron podría haberse así obligado a compartir el poder con la extrema derecha. ¿Qué quiere hacer el presidente? Quizás quiera esperar que en las urnas se forme una coalición anti-agrupación nacional de la que él podría ser el líder. Esto es muy improbable porque, en primer lugar, los franceses ya no se movilizan unidos contra la agrupación nacional. La estrategia del Frente Republicano ha hecho aguas por todos lados. Ya no hay techo de cristal y es muy posible que la agrupación nacional tenga mayoría en la Asamblea Nacional dentro de unas semanas, dentro de tres semanas, más o menos. El mandatario urgió el lunes a los franceses a tomar la decisión correcta para sí mismos y para las futuras generaciones. Pero su decisión también genera preocupación de cara a los Juegos Olímpicos de París, que tendrán lugar apenas tres semanas después de los comicios. Me quedé atónita al oír que el presidente de la República decidía hacer una disolución. No es que el resultado fuera uno que le permitiera seguir como antes, pero de todas formas, una disolución justo antes de los Juegos es algo extremadamente inquietante. Desde la organización de los Juegos, aseguraron que las elecciones no afectarán las competiciones. Vemos una gran unidad a favor de los Juegos Olímpicos de París 2024. Se puede sentir el entusiasmo, que es evidente, y por eso Francia está acostumbrada a hacer elecciones y van a hacerlo de nuevo. Vamos a tener un nuevo parlamento y un nuevo gobierno y todo el mundo va a apoyar los Juegos Olímpicos. Pero las elecciones legislativas anticipadas suman nuevos interrogantes a la organización, como qué gobierno estará en funciones en el momento de los Juegos y qué ministros se encargarán de la seguridad y del buen funcionamiento de los transportes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.